¿Te acuerdas? Si te acuerdas No hay fuerza, delirio es espesa, concreta, careta, vareta pa' la sensación, fumeta pa' la oposición Nadie camina, nada respira, nadie cojea, nadie te admira Solo un motor roto aquí es famoso, solamente quien es flaco Saco la munición, caliento la pistola, más amargo que el chaki, se muere la amapola No hay mariposas en camino, solo ruinas mi destino, solo un pajarraco rojo y blanco me deja ver a donde vivo Solo la ansiedad me guía, guía para la acción, pero nadie coge nada que resulta en perdición No libérate crío, no hay espacio vacío, la última vez que vi el pacífico era un río de sangre y plástico Poema inestático, poema fantástico, cuando escribo Marquez me agarra el lápiz Realismo mágico, realismo crudo, América es un pueblo, pero en Europa me aseguro Maldito desde el día en el que naciste, todo roto, sureño me empeño, pero negro tampoco Colonizadora, entre líneas escribo, pero no hay héroe que me salve de ese olvido Maldito desde el día, espérala, esperala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!